Hoy os quiero enseñar cómo propagar un ficus lirata, que es súper fácil. Yo hasta ahora no lo he hecho porque este ficus estaba muy grande, estaba muy bonito. Disculpad la luz, pero es que el día está súper gris, entonces prefiero ponerle más iluminación artificial. Estaba muy bonito y me daba como pena, aunque a veces no es malo. ¿Qué pasa? Que después de este verano, pues fijaros cómo se han quedado las hojas, hechas un desastre, así estaban cuando volví. Y total, pues bueno, creo que va a ser mejor, igual que con la monstera, pues casi empezar de cero. Entonces, veréis que tiene una hoja nueva, está brotada en septiembre, después del verano. Yo no sé exactamente por qué le dio por ahí y por qué está tan bien, pero está preciosa. No tan grande, pero está muy bonita. Entonces voy a aprovechar a propagarla, a ver si a partir de esta hoja me salen nuevas y puedo tener un ficus en condiciones desde cero. Para los que tengáis un ficus lirata y queráis hacer la prueba de propagar para tener otro, tampoco os preocupéis, porque cuando se corta, que se cortaremos por aquí, ahora os lo explico, no es malo para el ficus realmente. El ficus, si cortamos, lo más probable es que se bifurque y empiecen a salir hojas de nuevas ramas y así lo tengamos más denso, o sea que no tiene por qué ser malo. Lo que sí os aviso es que esto lo voy a hacer ahora, en otoño, porque el ficus está como está, veo que no arranca, cada vez está más seco y total, digamos, no es que lo dé por perdido, pero esperar a primavera me parece casi peor. Además tendría que trasplantarlo porque la tierra no está muy bien. Entonces, si vosotros no tenéis prisa y tenéis el ficus lirata bien, yo esperaría hacer esta operación a primavera, porque ahora descansan mucho y en vuestro caso no significa que vayáis a matar a la madre, pero digamos que al estar tan parados en esta época del año, le va a costar volver a rebrotar, cosa que si lo hacéis en primavera probablemente sea mucho más fácil, ¿vale? Que empiece a bifurcarse y a sacar más hojas. Así que yo os lo voy a enseñar ahora, así ya sabéis cómo se hace, podéis volver a ver el vídeo en primavera y nada, ya veréis qué sencillo es. Vale, como os comentaba, propagar un ficus lirata es súper fácil. La idea es cortar, como siempre con unas tijeras, por el tallo de como un par de centímetros por debajo de una de las hojas, ¿vale? En este caso, no sé si lo veis, esta es la segunda hoja que ha salido y yo podría cortar a ras, por aquí, ¿vale? Esta tercera hoja es esta, que también está perjudicada, entonces me he planteado cortar por aquí abajo y dejar tres hojas, pero bueno, creo que voy a cortar por aquí, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que hago con el esqueje. Vale. Pues finalmente, lo que he decidido es cortar por aquí al ras, ¿vale? Ahora cuando os enseñe el esqueje lo veréis más fácilmente. Bien, cortado. Lo primero que os quiero enseñar es cómo queda el corte, ¿vale? Como veréis, ahí empieza a gotear un líquido blanco, ¿vale? La savia, que lo que sí que quiero avisaros es de que es bastante tóxica. Entonces, más allá de no tocarla vosotros, tener mucho cuidado con los peques y con las mascotas, ¿vale? Es mejor que se quede en alto o protegido para que hasta que se seque no puedan tocarlo. Otra cosa importante era lo que os comentaba antes. De este corte, si todo va bien, debería de salir, debería de volver a brotar. Incluso se podría, lo más probable es que se ramifique, se bifurque y salgan nuevos tallos. Para que esto se dé con más facilidad, insisto, os recomiendo que esto lo hagáis en primavera si no tenéis una urgencia o un casi estachada a perder, como tengo yo, ¿vale? Bien, este es el esqueje que hemos cortado, ¿vale? Tenemos la hoja chunga, la hoja buena, que es la última además, y esta rama, ¿vale? Que veis que queda así. Para meterla en agua, yo esta hoja me la voy a cargar, la que está mal. Realmente con que dejéis una hoja está bien, pero si, bueno, si queréis dejar las dos porque las dos estuvieran sanas, no pasaría nada, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer con tijeras de nuevo, las de siempre, es cortar esta hoja, ¿vale? Para que así la planta no necesite tanta energía para las dos hojas porque no le hace falta. A partir de aquí, ¿qué podéis hacer con esto? O si tuviera dos hojas. Si habéis dejado una rama un poquito más larga, lo podríais plantar directamente en tierra, en una tierra que esté bastante húmeda ya desde el inicio, ¿vale? Yo soy horrible propagando en tierra, entonces lo que suelo hacer es meterlas en agua primero para que echen raíces y de ahí las paso a tierra. Esta es mi recomendación, pero es lo que a mí me funciona, a vosotros os puede funcionar otra cosa. Entonces, yo lo que voy a hacer es como siempre en un recipiente con agua, meterla en agua de forma que el corte quede dentro y a partir de ahí, pues a esperar a que eche raíces, ¿vale? Os seguiré enseñando los resultados también para que veáis un poco cuánto tarda y de nuevo, yo lo hago en agua normal y la suelo cambiar, pues como siempre os digo, más o menos lo ideal es una vez a la semana. Si se os olvida un poco, tampoco pasaría nada. Así que nada, ya os iré enseñando los avances.